San Fernando, Tamaulipas. Un fatal accidente se registró la tarde de ayer en la carretera federal en Tronque Urraca-Reinosa, a la altura del ejido 20 de noviembre del municipio de San Fernando. Aparatoso percance que dejó el saldo de un hombre sin vida originario de Reinosa, tenía domicilio en la colonia Jarachín Asur. El hoy oxiso circulaba en un vehículo Chevrolet Sonic de color gris de modelo reciente. De acuerdo con el mañana el infortunado hombre viajaba de norte a sur por dicha rúa cuando presuntamente el oxiso invadió el carril contrario y chocó de frente con una camioneta Dodge Ram. La camioneta con la chocó el fallecido fue encontrada en el lugar de los hechos en estado de abandono, al parecer su conductor escapó del lugar al ver la gravedad de los hechos. El cuerpo de Gabriel quedó atrapado entre los fierros retorcidos de su automóvil mismo que quedó destrozado tras el fuerte impacto. Al lugar del trágico accidente arribaron elementos de la unidad de investigación para dar fe de los hechos y deslindar responsabilidades. Por el debate fuente, debate.